Cuentos y cantos de lo nuestro. Textos e investigación, José Pérez. Edite de montaje, el corte de la televisión, un mal mencionado. A continuación distruta del tema musical, La Patria es el nombre, interpretado por el colectivo musical senesolano, La Cantona. La Patria es el nombre, interpretado por el colectivo musical senesolano, La Cantona.